Me honra muy profundamente unirme por este medio a la celebración de estos fecundos 40 años del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, brazo de apoyo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Constituye el Instituto Escuela y Semilla de Conocimiento, Difusión y Defensa del Ejercicio Pleno Eficaz del Catálogo de Derechos Fundamentales, hoy día consagrado en la mayoría de nuestras constituciones. Sus cursos interdisciplinarios en derechos humanos, incluidos los de las mujeres, acceso a la justicia, con especial mención a los cursos de elecciones y democracia a través del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, así lo acredita. Al rendir justo tributo de reconocimiento al Instituto, quisiera detenerme en el extraordinario impacto del trabajo de CAPEL en el fortalecimiento de la democracia representativa y Estado de Derecho mediante la celebración de elecciones justas, transparentes, libres y legítimas. Rol vale destacar cumplido mediante la educación y difusión de los valores democráticos desde su condición de Secretaría Ejecutiva de los Protocolos de Unión Etical Iquito que le han permitido trabajar muy estrechamente con los organismos electorales latinoamericanos. Sus aportes en materia académica, en los que destacan sus cursos, la tercera edición de un formidable diccionario electoral, sus inolvidables cuadernos, sus trabajos de investigación y estudios comparados sobre temas tan relevantes para la supervivencia de los partidos y el afianzamiento del principio democrático, tales como democracia interna, financiamiento, transparencia, rendición de cuentas, así como su impronta en materia de observación y acompañamiento electoral, vale decir, antes, durante y después del proceso electoral, le consagran como un activo invaluable, extraordinario, para la supervivencia también de la democracia misma en la región. Enhorabuena y a disfrutar la íntima e inigualable satisfacción del deber cumplido. Todos mis abrazos.